Hola a todos, en el vídeo de hoy os hablaré sobre la reproducción en cautividad de la artemia salina pero antes de esto os voy a recordar que justo dos horas después de haber subido este vídeo estaremos en directo y una vez dicho esto ya podemos comenzar con el vídeo de hoy La artemia es un animal muy fácil de reproducir y puede sacar crías prácticamente infinitas ya que la tasa de reproducción de estos animales es muy alta los materiales para reproducir esta especie o únicamente para eclosionar sus huevos más conocidos como quistes son los siguientes un calentador para mantener el agua a 25 grados porque es la temperatura que van a necesitar un recipiente que puede ser una botella de un litro y medio o ya puedes ponerla en un acuario pero tendrás que aumentar la cantidad de sal yo siempre recomiendo hacerlo y si sois principiantes en una botella de litro y medio ya que si es para alimentar a nuestros peces será más que suficiente necesitaremos también una bolsa con los quistes de artemia o directamente artemias adultas una luz para que genere algas y así también al colocar la luz podremos atraparlas más fácilmente ya que las artemias se dirigen hacia luz y una vez coloques la luz en un borde del recipiente colocas en una jeringuilla y extraes la artemia ¿vale? para alimentar a tus peces vamos a necesitar también una bomba de aire para generar movimiento en el agua y así parecer que hay olas ya que estos animales provienen del mar y como muchos sabréis en el mar hay olas y para tener también el agua bien oxigenada por cada litro y medio de agua añadiremos unas 2 cucharillas de sal más o menos una vez hecho esto solo tendremos que añadir los quistes al recipiente y vamos a remover para asegurarnos de hidratar todos los quistes ya que si alguno de los quistes no conseguimos que se hidrate no van a nacer una vez hecho esto hay que colocar la bomba de aire para que cree olas y así oxigenen el agua ya que si no hay una buena oxigenación no van a nacer las artemias y ya estaría todo al cabo de unas 24 horas nacerán los naupilos de artemia que así es como se dicen a las crías pequeñas de artemia y van a medir aproximadamente medio milímetro de largo así que no os extrañe si no veis absolutamente nada y al cabo de un mes más o menos esa artemia va a ser adulta que medirá aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio también depende de la especie que hayas comprado pero por lo general no suelen pasar del centímetro de largo y tendremos ya nuestro propio criadero de artemia lo único que vas a necesitar una vez que ya tengas las artemias adultas para alimentarlas podemos ponerles espirulina, yema de huevo o simplemente dejar el recipiente en una zona donde le dé bien la luz del sol para que así se creen microalgas y los nauprios de artemia y las artemias adultas se van a alimentar de esas microalgas podemos dar la artemia a nuestros peces en cualquier etapa de su vida no importa si es recién nacida y tiene medio milímetro de largo o si es adulta y tiene un centímetro por lo general para los peces como pueden ser por ejemplo alevines lo más recomendable es en cuanto está recién nacida dársela a nuestros peces ya que contiene muchísima proteína y de todo para nuestros peces para que crezcan muy rápido una vez dicho esto, esto sería todo en el vídeo de hoy espero que te haya gustado no olvides dejar un like, suscribirte al canal compartir este vídeo con todos tus amigos y muchísimas gracias por ver este vídeo